Desayunos informales por la pantalla de la tele y seguimos de entrevistas. Sí, un tema que abordamos días atrás con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Algunas entidades sindicales y empresariales comenzaron el año pasado a devolver cerca de 400.000 dólares al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOB, según informó el diario El País. Entre los años 2017 y 2019, el INEFOB les había entregado esa suma para la formación y para la investigación en materia de negociación colectiva, pero en más del 90% de las rendiciones ese dinero se gastó en cenas de madrugada, compras en supermercados, dinero para el que no estaba prevista esta entrega. Esto surgió de un análisis de la Auditoría Interna de la Nación para saber un poco más sobre esto, sobre cómo trabaja el INEFOB y esta situación que ocurrió, ya recibimos en nuestra mesa al director del INEFOB, Pablo Darch, a quien le agradecemos muchísimo esta invitación. El gusto es mío, muy bienvenido. Bueno, ¿en qué está el tema? Antes que nada, el tema de la devolución de estos 400.000 dólares al Instituto y en qué porcentaje está devolviendo cada una de las entidades. A ver, el proceso que se hizo público y que toma el país, en realidad es el final o una etapa avanzada de un proceso que empieza con las auditorías que hace la INE a mediados del 2020, ha pedido nuestro el Presidente y el Presidente a la INE, y todas estas, digamos, irregularidades fueron detectadas en 2020. Lo primero que hay es que no hay nuevas irregularidades, son irregularidades que ya estaban detectadas y que ocurrieron entre 2017 y 2020. Anualmente, aproximadamente, se transferían por concepto de literal ENE unos 60 millones de pesos. Es decir, en el plazo que fue auditado, tengo idea que en total suman unos 150 millones de pesos los que fueron transferidos. Las rendiciones que no cierran, digamos, que básicamente esas son las que se observan, en total ascienden a 12 millones de pesos en el periodo 17-19. Digo esto porque lo del 90% y lo de... a veces nos induce error, ¿verdad? Lo que dice la auditoría es en el 90% de cada rendición hubo algún papel que no estaba bien. No quiere decir que el 90% de los papeles no estaba bien. Quiero decir esto porque me parece importante, a ver, situar las cuestiones en su sitio. A partir de eso, el Instituto presenta un plan de acción a la Auditoría Interna de la Nación y lo ejecuta. Lo que hoy nos dice la Auditoría de la Nación en el informe que sacó esta semana es, señores, hicieron los deberes, los riesgos extremos que habíamos detectado, los nueve riesgos extremos que habíamos detectado, no están más. Ese es el proceso en el que venimos y del que obviamente estamos contentos de poder decir eso. Eso implicó un decreto presidencial que reglamenta el literal ñ del artículo 2 de la ley de INEFOB, que es el marco legal en el cual se generaron todos estos inconvenientes y se generaron en parte porque era a libre interpretación cómo se manejaba ese dinero y cómo se transferían esos fondos. Lo que plantea justamente ese literal ñ del artículo 2 de la ley 18.406 es que ese dinero sería para cooperar y brindar asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores que lo soliciten para la formación e investigación en materia de negociación colectiva. O sea, es un poco amplio, pero claramente queda especificado que es para formación e investigación. Y ahí lo que aparece señalado, que Paula lo leía recién, es pago de cenas en locales nocturnos en la madrugada, pago de honorarios profesionales de abogados por litigios ajenos al instituto, reiterados pagos de compras en supermercados, pago de vehículos, pago de servicios de catering y almuerzos, pago de honorarios en clínica odontológica y a médicos, pago de suscripciones a medios de prensa, pago de sueldos de funcionarios no docentes. Eso ya se parece un poco más, pero en general las que leía antes parecen muy ajenas a qué se podría interpretar. Es cierto, es cierto, pero el asunto a la hora de ejecutar es el siguiente. Si tú me decís que necesitas 8 millones de pesos para hacer un proyecto de investigación y capacitación en materia de negociación colectiva, y yo te lo doy, y después venís con una pila de papeles, y me decís, acá están los comprobantes, en algunos casos, a ver, si me traés el recibo del odontólogo, probablemente pasa eso que pasó, es decir, puedo decirte, no, mirá, esto, no. Ahora, hay unos grises enormes en el resto, porque la cena en local nocturno, a ver, perfectamente en una actividad puede haber finalizado con una cena que fue de noche. Ahora, ¿estaba prevista esa cena? ¿Tiene algún objetivo? ¿Fue porque agasajara a algún docente extranjero que vino y se lo llevó a cenar? No lo sé porque no tengo proyecto. Entonces, él... Igual parece bastante alejado del objetivo, ¿no? Algunos sí, los que salen sí, porque justamente por eso se pueden detectar, pero hay unos grises enormes en otra cantidad de comprobantes. Entonces, lo que hace el decreto es decir, señores, primero, hay que presentar un proyecto con objetivos claros, con presupuestos claros, en base a una evaluación técnica de ese proyecto, se van a transferir el monto que ese proyecto represente, y contra ese proyecto vamos a analizar los recibos. Ese es un cambio muy importante, que era necesario además que fuera a nivel de decreto, porque de lo contrario queda en el ámbito del Consejo Directivo donde están sentadas todas las organizaciones que reciben esos fondos y además tienen mayoría de votos. Pero este cambio se impulsa a raíz de este inconveniente. Sí, eso es parte de lo que la Auditoría Interna de la Nación informa que levanta el riesgo de que esto siga siendo, digamos, la fiesta que era antes. Ahora, ahí hubo un proceso largo, esto fue hasta tema de discusión en la campaña electoral, ¿no? Las auditorías, esta fue una de las primeras auditorías que se hizo, arrajó estos resultados que, como ustedes decían, no son nuevos, y ahí hubo en el medio un proceso en el cual se iba a hacer una investigación administrativa, y actualmente, ahí está, se terminó archivando después. La investigación administrativa la hizo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es nuestro nexo con el Poder Ejecutivo, y de la misma surgieron, que no obstante haberse realizado una cantidad de decisiones, básicamente, porque los investigamos de decisiones, que claramente no fueron felices y acertadas, no hay motivo, en términos jurídicos hay otra palabra, no es motivo la palabra, para que esto sea llevado a la justicia. Eso lo informa jurídica del Ministerio y el Ministerio actúa en consecuencia. ¿No hay méritos? No hay méritos, exactamente. Eso por más de que se haya identificado que alguna de esas facturas no tenía nada que ver con los cometidos que estaban establecidos en la ley. Sí. Ahora, es un tema que a mí ya me costó asumirlo cuando lo leí en el país, porque es un tema en el cual todos sabemos que lo que puede hacer el INEFOP con su presupuesto es poco respecto a lo que es esta realidad de cambio brutal en el mundo del trabajo y cuyos efectos lo vemos, lo vemos en gente que queda en la calle, en las ollas populares, es decir, en gente que pasó los 50 o 60 años y no tiene posibilidad de trabajar. Si lo vemos, rompe los ojos. Y tenemos al INEFOP con un presupuesto que todos sabemos no alcanza para todo lo que habría que hacer. Y todavía lo usan, lo que hay, se usó para ir a cenas y cosas, realmente uno queda, digo, no sé, no tengo palabras. Insisto, pongamos las cosas en tu contexto, esto es anterior a 2020, primera cosa. Es decir, yo no me hago... Y para peor todavía, por parte del PIT-CNT y de las cámaras, que son los actores principalísimos del tema. Entonces, bueno, uno dice, bueno, cerrá y vamos. Sí, por eso creo que en todo caso parte del reproche es a los simbólicos. Y institucionalmente hay una responsabilidad grande del Instituto que es que esto se aceptó. Es decir, no fue que se intentó pasar una factura, sino que la factura pasó. Eso es parte del problema. Sí, mi duda es por qué no es mérito esto para terminar en una denuncia penal, así como la estamos entendiendo con esta explicación que tenemos. Dineros que eran para una cosa, se dedicaron a otra, o aparecieron facturas para... Y así lo prueban. Claro, para justificar un gasto que de repente se hizo de otra manera, con las debilidades institucionales que había de por medio, pero en definitiva, digamos, acá tuvimos un presidente de la República que terminó renunciando precisamente porque había hecho un gasto que no correspondía con una tarjeta corporativa. Esto suena, capaz que me estoy equivocando, pero suena bastante parecido. Yo no diría que suena parecido. A ver, como intenté explicar... A ver, yo no quiero justificar los gastos estos, que a mí también me resultan injustificables. Primer punto. No, y que hay que valorar que el INEFO habría solucionado esas deficiencias de control. Y de alguna manera, en este momento, las organizaciones sociales estuvieron afín a reconocer que esto estaba mal en la medida que están repagando las facturas que se revisaron una por una. Desde 2017 en adelante, una por una, se revisaron por una auditoría independiente, que fue la que detectó estos montos que están ahí. No fue la Auditoría Interna de la Nación. La Auditoría Interna de la Nación hizo un muestreo. Detectó, señores, acá hay cosas que no están bien. El Instituto lo que tomó, por decisión de su consejo directivo, que lo integran también estas organizaciones, fue la determinación. Bueno, revisemos una por una. Y las que no correspondan, que se devuelvan. Se hizo. Entonces, yo creo que se avanzó mucho. ¿Que hubiera sido muchísimo mejor que no pasara todo esto? A ver, obviamente que estamos todos de acuerdo. Pero se hizo. ¿Y por qué esto no termina con nadie preso? Y bueno... O en la justicia, para que sea la que lo determine, ¿no? Bueno, yo creo que por la sencilla razón de que en los sistemas garantistas vos necesitás una prueba que sea absolutamente irrefutable. Entonces... ¿La factura que no obedece a los cometidos de la ley no es una prueba? O por lo menos para... De acuerdo a los informes jurídicos que recibimos, hicimos varias consultas jurídicas. No son lo suficientemente determinantes para que eso amerite un pasaje a la justicia. Pero sí, como contraparte de eso, entonces hay una responsabilidad política de quienes habían diseñado la entrega de fondos sin la claridad suficiente para que se usaran en lo que correspondía. Obviamente, obviamente que sí. Obviamente que el dejar librado la forma de asignación de fondos a un consejo directivo donde están sentados los involucrados es, a ver, por decirlo de la forma más suave que se me ocurre, una mala forma de gestionar los conflictos de intereses. ¿Verdad? Porque son los mismos los que lo reciben que los que están ahí. Y no tienen la culpa de ser los mismos, porque la ley dice que tienen que ser los mismos. Entonces, hay un problema de diseño y no un problema de que la gente esté haciendo las cosas mal. Y ahora, en esta nueva gestión, ¿se les va a seguir otorgando ese dinero a estas instituciones? Eso fue lo que intenté explicar. A ver, la ley indica que hay que promover la investigación y la capacitación en materia de la negociación colectiva a través del apoyo a las instituciones. Es decir, eso es la ley. La ley nos gusta o no nos gusta, la cumplimos. Sí. Lo que sí hicimos, y por eso insisto que eso es lo que quita el riesgo en términos de la Auditoría Internacional de la Nación, fue generar un sistema que nos permita saber para qué se va a usar, para qué está pensado que se use el dinero, que diga cuánto dinero se usa para cada actividad, que diga cuáles son los resultados de cada actividad, es decir, un proyecto, y contra ese, contra la rendición. Ahora no nos traen un montón de facturas simplemente, nos traen la factura y nos traen la evidencia de que se alcanzaron los hitos que estaban resueltos. Y si no se alcanzaron, no se reembolsa el dinero. Entonces, hay un cambio sustancial en la gestión de esos riesgos. Que puede haber problemas, como todos lados. La verdad, hasta ahora no hemos detectado mayor inconveniente. Algún hito se ha atrasado, como pasa siempre en cualquier proyecto, se ha buscado la forma, pero se ha trabajado bien, se han publicado incluso resultados de los proyectos financiados con estos fondos, los fondos se redujeron a la mitad, el decreto también fija un tope. Hasta 2020 era discrecional del instituto. Si el instituto decidía que todo el fondo de reconversión laboral se usara para el literal ñ, no había nada que lo hiciera ilegal. Entonces vendría alguien y diría, es inconveniente. Sí, pero no es ilegal. El decreto hoy dice hasta el equivalente de 30 millones de pesos por año. Esta auditoría igual se elabora en el año 2020, ¿verdad? O sea, ¿hay algún indicador o algún indicio que pueda permitir observar a otro tipo de actores, aparte de las cámaras o el PIT-CNT, que eventualmente haya podido hacer algún uso inapropiado de los fondos? Bueno, hubieron cuatro auditorías, ¿verdad? Otra de las auditorías tiene que ver con los convenios que celebraba el instituto y un poco la observación que hacía la Auditoría Interna de la Nación y que, a ver, que compartimos porque era bastante fácil de identificar, era que el instituto tenía una... No siempre los proyectos que se aprobaban se aprobaban con un análisis técnico previo. Venía un proyecto de alguna institución y se aprobaba. No necesariamente una institución que estuviera sentada en el Consejo Directivo, una institución, ¿verdad? Ahora hemos incorporado mecanismos que tienen alguna similitud con esto que contaba recién. Básicamente, exigir proyectos. En el caso de los proyectos en general, hemos acordado generar un comité técnico independiente, honorario, experto, que es el que da la opinión técnica sobre los proyectos, gestionar los intereses y los conflictos de intereses del instituto es muy difícil, por la propia composición. Entonces, ese ha sido un desvelo permanente. ¿Cómo hacemos que las decisiones sean transparentes, sean técnicamente informadas y nadie piense que lo están cocinando para el arma? Eso es una tarea que nos ha demandado muchísima energía y creo que vamos en buen camino, no hemos tenido problema. Los proyectos que se han aprobado a esta altura ya debemos estar arriba de los 60 proyectos que se aprobaron, han sido en el marco de convocatorias públicas, de todo tipo de organizaciones. En fin, en ese sentido creemos que hemos mejorado bastante también. Vuelvo a los 12 millones de pesos de los que estábamos hablando. ¿Cuánto de dinero ya se devolvió? ¿Cuánto falta por... A ver, los acuerdos de devolución son de la siguiente medida. Primero, había dos situaciones distintas. Como estaba el periodo 2020 abierto cuando esto se realizó, en realidad en 2020 parte de los gastos observados directamente no se reembolsaron. Y otros se reembolsaron hasta el 2022, los 4 millones de pesos esos que también habla la auditoría. En cuanto a los 12 millones restantes que corresponden en el periodo 17-19, ellos se acordó que cada organización que estaba en esas condiciones iba a presentar, o presentara y presentaron, un plan de repago que debería discurrir entre 2023-2025. Las organizaciones lo presentaron y lo están comenzando, estamos en enero del 23, lo están comenzando a devolver. La decisión de no llevar a la justicia, que entiendo que era una decisión importante, porque estamos hablando del PIT-CNT, de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio, en fin, entiendo que era una decisión difícil. ¿También estuvo vinculada al acuerdo para que se devolviera el dinero y apareciera? O sea, ¿fue parte de la misma negociación? Yo sería injusto si dijera que fue parte de la misma negociación. No, fueron ámbitos distintos. Es decir... Pero no estaba sobre la mesa de, bueno, si el dinero no aparece... ¿Sobrevolaba o subsacía? No, no. La verdad que no. No, de hecho, fueron procesos que sucedieron en ámbitos independientes. Es decir, la decisión del repago fue una decisión tomada en términos esencialmente políticos en el Consejo Directivo del INEFO. La decisión de la investigación administrativa para examinar eventuales responsabilidades... Fue el Ministerio de Trabajo. Fue el Ministerio de Trabajo, que le agradecimos, porque la verdad, hacerlo dentro del propio instituto era muy difícil por la propia composición que el instituto tiene. Me sigue quedando una duda con respecto a las sanciones. Entiendo que no hubiera mérito para llevar el tema a la justicia. Ahora, las organizaciones que mal utilizaron este dinero, más allá de tener que devolverlo, ¿no tienen ninguna sanción de ningún tipo? No digo judicial. ¿Sanción? Bueno, tienen que devolverlo. Bueno, pero eso es lo esperable, ¿no? Bueno, interés. Bueno, yo, a ver... Yo diría que... A ver, estamos hablando de ellas. Yo creo que la sanción existe. Digamos, van a devolver el dinero, la sanción existe en la medida que... A ver, hay un Estado de opinión pública que conoce que este tipo de situaciones sucedieron. Pero esa es una... A ver, ¿cómo llamarlo? Es una sanción que escapa de lo que es la gestión del INEFOP. El INEFOP, por ejemplo, podría inhabilitarlas a pedir o a presentarse a cualquier, no sé, otro servicio que ofrezca, por ejemplo. Podría. Lo que pasa es que la mayoría del consejo directivo del instituto lo conforman justamente las organizaciones en cuestión. Y si se les negara el dinero para cumplir con el literal ñ del artículo 2 de la ley que formó el INEFOP, en realidad estaría yendo contra los objetivos del propio INEFOP, ¿no? Porque el INEFOP quiere... Son las que tienen que hacer esas cosas. Sin duda, sin duda. No lo dijimos, pero cuando hablamos del Fondo de Reconversión Laboral, muchos lo van a ver en sus recibos de sueldo. El FRL que aparece en el recibo de... Me faltó eso en el paquete de indignación que genera. Faltó solo ese elemento, pero lo complementa. Sí, claro. Que está bueno complementar diciendo, primero, que son partes iguales, trabajadores y empleadores. ¿Y las gastaron fuera del literal ñ en partes iguales también? Más o menos. Más o menos. Pero lo que sí quería comentar es, a ver, y que el Instituto también se financia a partir de remesas del Poder Ejecutivo. O sea, tiene el FRL, que es un impuesto que se recauda y se abierte íntegramente y sin pasar siquiera por el Ministerio de Economía al Instituto, y los aportes del Poder Ejecutivo. Lo que quiero decir con alegría es que en este periodo de gobierno el Poder Ejecutivo está haciendo su contribución como la ley lo manda. Escuché el otro día que Abdala no estaba al tanto de esto. Pues sí, lo está haciendo, a diferencia de lo que pasaba en el periodo anterior. Entonces, eso creo que también es importante, porque, primero, que el fondo venga de los descuentos no quiere decir que eso sea propiedad de las gremiales que representan a quienes trabajamos y nos descuentan, ¿verdad? Es como que la gremial de... A ver... Uno puede pensar, bueno, si en el gobierno pasado el Poder Ejecutivo no podía su parte, bueno, las gremiales, tanto los trabajadores como los empresarios, podían sentirse como con mayor autoridad moral a la hora de gastar como quisieran ese dinero porque eran los únicos que estaban poniendo, en definitiva. Sí, pero son los trabajadores, no son las gremiales de trabajadores ni las gremiales. Entonces, eso es muy importante diferenciarlo, porque acá el problema no fue ni con las empresas ni con los trabajadores, ¿verdad? Fueron con algunas cámaras y con la central sindical. Entonces, no es dinero ni de las cámaras ni de la central sindical el que aportamos en el FRL, es dinero del fondo de reconversión laboral aportado por cada uno de nosotros, y en este periodo de gobierno el Poder Ejecutivo sí ha hecho sus aportes, y los ha hecho en tiempo y forma, y eso es muy importante que también lo tengamos claro, porque si no, siempre parece como que esto se está jugando a la chique y no es verdad. Pablo Odart, director del INEFOB, muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes. Me gustaría en alguna otra oportunidad tener espacio para contarles todo lo que estamos haciendo. Claro que no. Porque ya la vez pasada cuando vine, creo que fue por este mismo tema, también nos pasó lo mismo, se nos va el tiempo con esta disección del pasado y no llegamos a contarle a la gente la cantidad de cosas que tenemos y las oportunidades que hay. Sí, recogemos el guante porque es un tema bien importante, así que estaremos hablando próximamente. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.